hey amigos de texcetera los que se están conectando los que están por ahí hoy vamos a hablar de unos audífonos muy interesantes de una marca que ha llegado al país hace relativamente poco pero ha tenido mucha atracción se trata de Oppo y como muy posiblemente ustedes lo saben es una marca que está dejando huella para que se hagan una idea hoy vamos a invitar al representante de Oppo en Colombia precisamente para que nos cuente un poco más sobre esta maravilla los estamos usando son interesantes ustedes me dirán cómo es cómo me oyen y vamos a discutir un poco sobre las ventajas de los Oppo Enco Air unos audífonos realmente inalámbricos como lo pueden ver no hay cablecito que tienen cancelación de ruido y no cuestan el equivalente a un pulmón o a un órgano vital lo cual es buenísimo porque además tienen bastantes propiedades como bluetooth 5.2 unos códex muy buenos que ayudan a que la transmisión funcione bien que no se oiga esa latencia esa por así decirlo lentitud por ejemplo al jugar y para eso estamos esperando que la gente de Oppo se nos una y nos cuente un poco más sobre la oferta porque recuerden que el texetera hemos visto gran cantidad de audífonos inalámbricos y pues nos gustaría que el fabricante nos cuente el diferencial nos cuente que tienen de interesante el precio disponibilidad los colores los podemos ver acá estos blancos son los que estoy usando yo y estos negros andan por ahí en el mercado inclusive hay unos que llama al fabricante azules pero en realidad unos audífonos que tienen blanco con algunos visos azules tal parece que aquí ya ha llegado la gente de Oppo hola cómo va todo hola felipe bien y tú cómo estás bien por acá feliz con mis encoer sí 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 eso hemos visto en las últimas semanas bueno cuéntanos un poco sobre ti qué haces en Oppo para los que no te conocen porque pues ya has estado antes en texetera pero no todo el mundo te conoce no sí puede que no bueno un saludo para todos mi nombre es andrés felipe bermúdez soy gerente de mercador relaciones públicas para Oppo colombia perfecto cuéntanos un poco sobre estas maravillas que tenemos acá y que básicamente están en la transmisión bueno pues como sabes estos son nuestros Oppo encoer que tú ya muy bien nos mencionaste nuestros Oppo encoer son el más reciente lanzamiento que hemos tenido nosotros para el apartado de audífonos entonces nuestros encoer son nuestros audífonos true wireless los primeros en ser certificados por top rainhub en baja latencia y alta calidad de sonido oiga esa marca sí que es difícil de pronunciar cómo es que se pronuncia realmente yo lo pronuncio top rainhub pero he escuchado muchísimas pronunciaciones diferentes precisamente por eso le preguntaba porque es un poco difícil pero bueno y cuéntanos un poco sobre las características porque hay más fuera de lo que uno puede ver no sí claro que sí o sea más allá de lo que vemos podemos encontrar unos audífonos que nos dan hasta 24 horas de autonomía cuatro horas con los audífonos cargaditos y hasta cinco cargas más con su estuche wow eso quiere decir que yo salgo de la casa y si no duermo tengo un día completo básicamente sin tener que recargarlos ahora hay una particularidad sobre estos encoer no cuando los voy a recargar creo que es en 10 minutos puedo lograr hasta 8 horas de batería si como bien mencionabas tienen tenemos una carga rápida en nuestros encoer que nos permiten en únicamente 10 minutos dar hasta 8 horas de batería va a pasar que vamos a tener los audífonos completamente cargados para unas 4 horas de autonomía y el estuche que nos va a dar una recarga adicional para tener esas 8 horas buenísimo o sea no me debo preocupar además son usb se carga súper rápida muy livianos eso es algo que realmente me ha impactado no lo siente tanto el peso de cada autífono no supera los 4 gramos y el peso con el estuche es menor a 41 gramos exactamente bueno se ve la no se ve la levedad sí porque tiene una parte traslucia se siente y algo que que nos preguntan siempre es cuánto valen ya están disponibles creo que sí cierto yo los he visto en el éxito sí están disponibles en almacenes éxito a un precio de 389 mil 900 ok ok muy bien muy bien son qué tipo de usuario compra estos y qué tipo de usuario compra los encoer mira es una muy buena pregunta porque aquí los tenemos los dos como nos estabas preguntando cuál era el usuario de encoer y cuál era el usuario de encoer el usuario de encoer como lo mencionamos anteriormente es un usuario que está buscando tal vez una calidad de sonido mucho más allá por eso vamos con nuestra colaboración con dynaudio encontramos unos audífonos que son que tienen cancelación de ruido activa e incluso que son in-ear por decirlo de alguna manera que es esta pequeña gomita que se adapta al tamaño del oído para los encoer como bien lo mencionábamos vamos a encontrar unos audífonos con un diseño más clásico pero que de todas maneras van a ser muy ergonómicos y que en caso de hacer ejercicio o algo bien no tenemos ningún problema con que se vaya a caer entonces vamos a encontrar tal vez un usuario más premium que está más enfocado en calidad de sonido y vamos a encontrar a unos usuarios de encoer que también buscan muy buena calidad que buscan un mejor precio que se ajuste pero que no quieren perder esas especificaciones de unos audífonos de muy buenas prestaciones a un precio un poco más asequible bueno aquí en el chat estaban hablando de usuario rico y usuario pobre yo no creo que sea tan así no porque a los dos les estaba tengo entendido que la marca les está dando hasta cancelación de ruido no si con esto vamos a encontrar cancelación de ruido para las llamadas eso sí es importante resaltar cuando estamos en una llamada vamos a tener la cancelación de ruido activa cuando estamos escuchando música o haciendo otras actividades no vamos a contar con esa cancelación pero en estos encoer estamos incluyendo un modo juego que lo que nos va a permitir es bajar la latencia o sea realmente el modo normal la latencia es mínima o sea no se va a notar y esto como lo podemos traducir si estamos viendo tal vez un vídeo en alguna plataforma como youtube que las voces a veces se ven o sea se ven las bocas moviéndose pero el audio se demora un poco esto no pasa con nuestro software en coer en su modo normal e incluso en su modo juego que de pronto demanda un poco más de especificaciones vamos a tener una latencia aún más baja bueno y para los gamers esto es más importante que para ningún otro usuario no esto es la diferencia entre la vida y la y la muerte hay audífonos en los cuales uno siente el tiro y después lo oyen en este caso no va a pasar eso cierto sí en este caso no va a pasar porque como te comentaba tenemos un modo juego que lo que nos va a permitir es bajar aún más esa latencia que en su modo normal es mínima bueno y ahí hay gente que realmente es un poco piqui con las aplicaciones no entonces en este caso muchos me han preguntado oigan necesito bajar la aplicación o no o sea que me pierdo si no la bajo mira es importante bajar la aplicación feliz porque a través de ellas que vamos a tener las actualizaciones eso sí es supremamente importante como sabes el firmware se está actualizando cada nada entonces sí es muy importante bajar la aplicación y hay melo pero si decidimos emparejarlo únicamente con nuestros difornos bluetooth no vamos a perder mayor cosa realmente porque no voy a perder cancelación de ruido nada de eso no los controles van a ser nativos del dispositivo entonces en caso de que yo quiera cambiar una canción con dos tabs de pronto activar y subir el volumen en un audífono manteniendo lo presionado bajando en el otro va a seguir funcionando de la misma manera ok bueno tengo entendido que en este caso ese firmware me puede ayudar inclusive a nivel de campo de compatibilidad y demás pero contamos con una versión muy reciente de bluetooth cierto que lo que hace es darme un poco de estabilidad para los que no son como tan ávidos del tema muchas veces dicen no eso de la versión de bluetooth no importa pero cuando uno sale hay viento y demás cuando cuando uno empieza a ver quién es quién no que realmente importa eso sí en como lo mencionabas contamos con una versión 5.2 de bluetooth lo que lo cual nos va a permitir una mayor estabilidad en la conexión y nos va a permitir también gozar de esa baja latencia fantástico fantástico ahora en los 5 vex teníamos hasta carga inalámbrica no acá no la tenemos pero tenemos carga rápida si acá tenemos una carga rápida alámbrica como bien lo mencionaba y en los 5x que es un usuario que pronto está más acostumbrado incluso utilizar este tipo de bases de carga inalámbrica y demás también cuenta con carga con carga alámbrica o con esta carga inversa que tienen también los dispositivos de un poco si este dispositivo como saben pues es nuestro find x 3 pro este año no lo vamos a tener disponible sin embargo estamos trabajando para poder traer dispositivos de gamas un poco más altas tal vez nos sorprendamos este año e incluso el próximo año también estamos revisando que otras versiones de nuestra serie find podríamos traer al mercado colombiano bueno algo que la gente a cada rato nos pregunta es cuando se habla del driver de 12 milímetros eso para qué sirve digamos la tía que pregunta eso qué le podemos decir al respecto yo creo que eso es una pregunta ya muy 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 tequi que realmente el usuario común también dice bueno pero eso para qué sirve y realmente lo que nos va a permitir un controlador dinámico de 12 milímetros y un amplificador de graves es canalizar y reproducir con mayor precisión cada sonido es así es decir yo creo bueno otra de las cosas que las tías siempre preguntan es mi hijo eso de la cancelación de ruido eso cómo funciona porque porque hay dos principios no uno es quien lo está usando como usted bien lo decía a veces tienen almohadillas de silicona otras veces no y eso hace que el canal auditivo se se selle físicamente no o sea quien lo está usando a veces no oye el ruido pero la mayoría de las veces como como lo mencionaba muy bien esto va hacia quien recibe la llamada no esa cancelación sí aquí tenemos como muy bien mencionas las dos opciones la primera que es la cancelación de ruido que nosotros tenemos y por último es nuestro el coex que es para la persona que está escuchando no escuche el exterior y por eso en este incorporamos uno para las llamadas que es para que la persona que nos está escuchando a nosotros en una llamada pueda escucharnos con mayor claridad que es lo que pasa nosotros contamos con dos micrófonos aquí en este dispositivo tan pequeño hay incluidos dos micrófonos uno que es el que capta la señal de nuestra voz y el otro que está captando el audio exterior que es lo que hace en este dispositivo tan pequeño lo que pasa es que se genera una por decirlo así una onda que va en sentido contrario a lo que va al ruido no sé si de pronto si si estoy haciendo entender sí claro cuando cuando hay recuerden que el ruido o el sonido tiene formas de ondas no entonces cuando hay picos manda un llano cuando hay un llano manda un pico y eso hace que se cancele no exactamente entonces lo que vamos a hacer es que vamos a el segundo micrófono va a estar tratando de emitir las las otras ondas que contrarrestan lo que está escuchando de manera que el otro micrófono el cual está grabando nuestra voz va a ser mucho más claro y el interlocutor va a escucharnos de una mejor manera buenísimo acá están hablando de sitios de disponibilidad hablan de al costo falabella éxito y operadores como claro y tigo eso está bien o o falta algo los enco air están disponibles de momento únicamente en éxito por 389 mil 900 pesos el resto del portafolio de smartphones de opo y esto es muy chévere también mencionado por ejemplo nuestro a 54 ya se encuentra disponible en claro digo movistar al costo falabella y éxito entonces seguimos trabajando para ampliar estos canales de distribución estar mucho más cerca de los consumidores colombianos buenísimo y cuénteme qué más podemos esperar este año porque ya nos dijo que el próximo año nos pueden pues por así decirlo sorprender con un buque insignia pero este año habrá sorpresas hacia el final del año o qué va a pasar este año habrá sorpresas incluso para este mismo mes podríamos sorprender con bueno va a decir no animar eso esa es la actitud otro smartphone de la serie a va a llegar al mercado colombiano a finales de este mes de septiembre y para octubre estamos ya trabajando para poder traer algo más de nuestra serie reina bueno y acá están haciendo una pregunta supremamente importante y tec y es si ese smartphone nos va a sorprender con media tech o vamos a tener qualcomm usted qué opina es una muy buena pregunta pero esa la voy a dejar para más adelante bueno bueno y otra de las cosas que nos decían porque básicamente en la página global de opo se habla de tres colores blanco un negro y un azul pero el azul nunca lo podemos ver el azul es muy parecido en tonalidad al blanco realmente es un azul clarito lo llamamos misty blue como este misty white también que como bien lo mencionaba si ese misty hace referencia es a este traslucido básicamente pero para el mercado colombiano únicamente estos encoder están disponibles en color blanco estamos revisando la posibilidad de traer otros colores como el negro y el azul sin embargo no sabemos que tan bien reacciona el mercado al azul por ejemplo entonces es algo que tenemos que esperar un poco buenísimo buenísimo y para los que dicen oiga es que esto se me va a ensuciar que es verdad o no no es supremamente fácil de limpiar incluso un trapito humedecido y ya no pasa absolutamente nada mira este ya tiene un poco más de dos tres meses lo mismo este y que eso es un sample pues de prueba y no tiene ningún problema ningún rayón bueno otra de las cosas compatibilidad seguimos como en el caso de los encov con ios y android o hay algún tipo de limitante no hay tipo de limitante en este momento para la compatibilidad de los encov seguimos como con su hermanito mayor los encov listo y una pregunta difícil que están haciendo acá en el chat y es podemos esperar promociones para el final del año sí claro que sí o sea se vienen muchas propuestas también con ojo para final de año para que estén muy 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 atentos nuevos lanzamientos promociones de pronto algunos otros dispositivos de iot entonces vienen cosas muy muy chéveres con ojo bueno y acá yo no sé acá casi me declaro impedido como dicen por acá pero están hablando de concursos habrá concursos también bueno en este momento tenemos un concurso activo el cual es de amor y amistad que en la página de opon pues en nuestro perfil de instagram pueden encontrarlo pueden participar tienen plazo hasta el 20 21 de septiembre para que participen pueden ganar encoer pueden ganar bandas pueden ganar smartphones entonces estamos ahorita con un concurso activo wow eso suena buenísimo ahorita que termine el live le voy a dar una mirada claro que sí bueno no muchísimas gracias y como ustedes saben los esperamos aquí en texc para que revisen de una vez esa experiencia que tuvimos con los encoer e inclusive si quieren pegarse la pasadita también verla de la encoex con el resto del ecosistema muchísimas gracias en serio por compartir con nosotros y pues ya saben aquí encuentran de todo que estén muy bien muchas gracias por este espacio peli listo que estés bien chao chao chao